El tema de los casinos han sido permisos que se han otorgado en administraciones anteriores, primero en lo federal y luego en lo municipal, ya el tema de la construcción y todo lo que implica lo municipal. Creo yo que los casinos es una forma de divertirse en la sociedad, pero que tiene un riesgo enorme. Yo estaría totalmente de acuerdo que se tiene que ir a fondo en el tema de los casinos y por supuesto que se tomen las medidas pertinentes. Ayer tuvimos la oportunidad de aquí en la presidencia municipal de Cajema platicar con el presidente municipal de Villacuárez. El día de hoy se le ya prestó el apoyo precisamente para que de alguna forma resuelvan el problema de agua que tienen y también estamos muy atentos precisamente viendo en algunos talleres donde están haciendo las correcciones de las fallas que tuvo el pozo de Villacuárez, pues de alguna forma solidarizándonos con el presidente que es un gran amigo y por supuesto con la sociedad de Villacuárez también que son vecinos y amigos.